A la gente casada de Cuyacán, Sinaloa, ahí le ves de corrido, compa Voy a pagarle una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda, yo le rezo con fervor Lo traigo en mi cartera con aprecio y devoción Algún tiempo ya tenía que no venía a Cuyacán A visitar su capilla y venerar este altar Sabes que no podía por las broncas que uno trae Me fue muy bien todo el año, por eso ahora vengo a verte De Cuyacán a Colombia, que viva Jesús Malverde Es el santo del colgado, me ha traído buena suerte Su imagen tiene una vela siempre prendida en mi honor Y cargo yo su retrato por donde quiera que voy Especialmente en los tratos, cuento con su bendición Pese a que tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente te pido, solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrerón y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, tu milagro es generoso Yo volveré hasta el otro año, por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso Gracias por ver el video Gracias por ver el video